Llaman a la puerta y pienso que eres tú Suena mi teléfono y pienso que eres tú Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas Me hablan de mil cosas y creo que hablan de ti ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando infeliz Y por la vida voy flotando ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado?